Buenas tardes a todos. A todos los oyentes y seguidores del fútbol, estamos ausentes por todo esto que está pasando, la pandemia, la cuarentena, frenaron un poco lo que es todo el deporte, así que teníamos un par de ideas, arrancar un programita deportivo, seguir un poco todo lo que es el fútbol en la localidad y los deportes colonenses. Esto va a retrasar un poco todo lo que teníamos planeado, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de tener en Colón a un referente del fútbol, vamos a hacer una entrevista, una charla con nuestro colonense reconocido en el exterior, un amigo de la casa, lo saludamos, Juli Arias. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andás vos? Bien, yo tranquilo, disfrutando las vacaciones un poquito. ¿Cómo te trata la ciudad de Colón? No, bien, bien, siempre es lindo volver acá, pasear, disfrutar de la familia. ¿Cuánto hace que andás por acá? Y ahora ya un mes, un mes, me queda otro mes de vacaciones, así que acá andamos. Bien, un receso deportivo. Sí, sí, deportivo, sí, ya el año es largo, no se frena nunca, así que cuando están estas vacaciones es mejor aprovechar. Aprovechar un poco en Colón. Juli, para la gente que por ahí te conoce por nombre y apellido y no sabe un poco de tu historia, bueno, yo por ahí más o menos por la edad conozco un poco y conozco a toda tu familia y lo que ha sido tus comienzos, queremos que le cuentes un poco a la gente, a los jóvenes más que nada, ¿cómo fue tu inicio acá en Colón? ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde arrancaste? ¿Por qué casualmente estamos acá desde el Roberto Tito Pérez? ¿Cómo arrancó el fútbol para vos? No, y bueno, yo arranqué acá, acá en el mismo Tito Pérez porque yo cuando era chiquito, toda mi familia, bueno, es muy hincha del club, mi tío siempre venía a la cancha, yo siempre venía con él y bueno, a mí me gustaba jugar a la pelota y arrancaba acá en Barraca de chiquito. Ya después, bueno, tuve la suerte de jugar acá, de divertirme, si bien era chiquito, ¿no? Pero uno se acuerda de todos los que, tiene muchos compañeros, muchos amigos que le dejó también Barraca, así que uno siempre, es más, yo cuando tengo estas vacaciones siempre me vengo a entrenar acá al club. Juli, ¿a qué edad arrancaste? Bueno, ¿en Colón o en Barraca precisamente? No, en Barraca creo que tenía 5 o 6 años cuando arranqué, era chiquito. Bien de inferiores. Bien, sí, sí, hacía la escuelita ahí atrás, después ya cuando, me acuerdo, en ese tiempo había 3 categorías, nomás creo que eran séptima, sexta y quinta, después estaba la reserva, no me acuerdo bien cómo era. Y hasta que siempre jugaba en la escuelita, iba a los torneitos y todo, y un día Gustavo me subió a lo que era la séptima y ahí me fui encaminando, pero si no era más de la escuelita. Contanos un poco cómo surgió todo esto de, bueno, cómo llegaste a Malta. Primero, ¿dónde estamos ubicados? Para quien no conoce, ¿dónde está Malta ese lugar? Malta es una isla ubicada entre Italia y África. Es una isla, tiene... Muy chiquito. Muy chiquito, sí, tiene 500.000 habitantes, entre 400 y 500.000 habitantes, se da cuenta que sería un Buenos Aires. Claro. Y es una isla que es un paraíso, es muy tranquilo, se lleva otra vida, tiene otra cultura, ¿viste? Es medio difícil habituarse a la vida de ellos, pero es muy lindo, es muy lindo. Ya te acostumbraste, digamos. Sí, sí, ya hace dos años y medio que estoy allá y sí, sí, ya. Uli, ¿cómo llegaste ahí, precisamente? No, nada, yo justo, bueno, yo salí, yo cuando me fui de la NU y estuve ahí medio que anduve variado por un par de clubes y me tocó la mala suerte de encontrarme, no mala suerte, sino que llegó un momento que yo tenía que conseguir club y no tenía, no conseguía. Estaba, me vine para acá, para casa y tuve, habré estado tres, cuatro meses, que en esos cuatro meses estuve jugando acá en Colonial, en Ferré, que es un club que agradezco mucho porque me dio la posibilidad de continuar jugando al fútbol cuando yo me había vuelto para acá, para Colón y nada, y un día saliendo de, bueno, yo iba al gimnasio acá, trataba, viste, de entrenar, de no perder el ritmo para ver si en diciembre podía volver a encontrar un club para poder volver a la competición y un día me llamaron si quería ir a Malta, yo no tenía ni idea de que era Malta, no sabía ni dónde estaba, pero yo tenía muchas ganas de irme y de seguir mi carrera y ahí dije que sí, hice todo, fue todo en una semana, en una semana tuve que hacer pasaporte, tuve que hacer varios papeles para poder entrar allá y en una semanita se me pasó volando y me fui para allá. ¿Decidiste cambiar el rumbo de tu vida al 100%, te casaste, te fuiste, bueno, definitivamente un cambio radical para vos? Sí, sí, muy radical. Imagino que en toda tu carrera, o sea, corta para lo que digamos profesional, pero larga por la edad que tenés, debes tener algún partido de esos grabados en tu memoria, ¿cuál es el que más recordás? Ese que te gustaría hoy volver a jugarlo. Y tengo varios, tengo varios porque yo, bueno, tuve suerte de estar en Lanús mucho tiempo, ahora he estado 8 años, después tuve, cuando yo salgo de Lanús tuve en Sarmiento, tuve en Comunicaciones y entre esos 10, 11 años he tenido muchos partidos, muchos cuando tuve la suerte de salir campeón en divisiones inferiores, el día que debuté en Reserva, que era chiquito, y bueno, ahora uno de los últimos fue un clásico que ganamos allá, bueno, ganamos el clásico en Malta y bueno, tuve la suerte de hacer un gol, de hacer asistencia y creo que uno de los últimos fue ese. El más recordado es ese. ¿El gol más lindo es ese? No, no, en las inferiores de Lanús he hecho varios goles lindos, ahora de grande, me está costando un poquito más. Me está costando llegar al arco. Sí, me está costando llegar al arco, a mí me hay que correr mucho, a ver. Uli, ¿quién fue, no sé si llamarlo entrenador, asesor, compañero, esa persona que te marcó o que te dio el puntapié inicial para nunca bajar los brazos y saber que ese sueño tenía un fin y que lo ibas a lograr? De la parte del fútbol, ¿no? Siempre. Sí, sí, no, pero tuve varios, tuve, a mí, yo cuando era chiquito, como todos los nenes, uno disfruta de jugar al fútbol, de jugar con los compañeros, jugar a la placita. El potrero. El potrerito y uno que me hizo ver de otra manera el fútbol fue, bueno, Gustavo Hovlin, que yo, era mi técnico y yo venía los domingos a verlo también y bueno, y después iba a la casa, todo, y me hizo ver de otra manera el fútbol, ya con, bueno, todos lo conocen, lo que él vivió también, Claro, en ese momento él era jugador de primera. Él era jugador de primera acá en Barraca. De primera de Barraca. Acá en Barraca y bueno, él me hizo ver de otra manera y bueno, yo ya después cuando yo voy a Lanús, creo que en edad de sexta tuve un, sí, edad de sexta, tuve un técnico que se llama Egidio Acuña, que hoy está en, bueno, está en Taller de Coro, que él me hizo también, a todo lo que yo venía aprendiendo, él me hizo creer y saber que yo podía hacer grandes cosas. Lograr tu objetivo, digamos. Sí. No bajar los brazos y saber que ese sueño... Y eso que, mirá, yo te decía, bueno, en inferiores el camino largo es difícil porque muchas veces te toca no jugar o veces, viste, uno no entiende cosas al tener 14, 15 años, no entiende cosas que por ahí entendés a esta edad. Y por ahí tener gente cerca que te diga cómo son las cosas, cómo tenés que ser responsable, que tenés que ser buena persona en la pensión y bueno, también... Muchas cosas que también perdés de una vida normal por ser jugador profesional que quizás con una edad corta o una adolescencia es complicado, entender. Sí. Pero hoy con... Sí, porque muchas veces vos estás en la pensión y llegas el sábado y tenías un cumpleaños de 15 y vos decís, uy, te hago acá encerrado, viste, y vos ves a tus amigos que van todos a ese cumpleaños. Pero bueno, uno siempre encuentra dónde tener ese soporte también, de decir, bueno, si vos querés jugar al fútbol tenés que... Hoy tiene sus frutos, todo eso. Sí, hoy sí, hoy sí, hoy. Uno nunca se arrepiente de las cosas. ¿Qué es lo que más extrañés de Colón o de la ciudad en general? A mi familia, más que nada, sí, yo... Somos una familia, viste, chiquita, yo tengo a mi mamá y a mi hermanito y ellos son por ahí, viste, cuando te llaman, te... o hablas por teléfono y viste que te dicen que te extrañan, ahí te agarras, viste, ganas de venirte para acá. Pero bueno, son esas charlas que tenés día a día. Gracias a Dios tenemos una tecnología en donde la vida es llamada y todo eso nos podemos ver y hablar todo el tiempo y estar un poquito más cerca. Hablando en un futuro, quizás lejano para vos, porque sos joven y todavía te queda mucho por delante, ¿tenés pensado un retiro en Colón? Y me gustaría, sí, jugar acá. Acá. Me gustaría jugar acá. Si elegirías un club, sería, obviamente... Sí, sí, medio como que, bueno, yo ese tiempo que yo estuve acá, que habré estado tres, cuatro meses sin club, me hubiera gustado jugar acá también. Pero bueno, creo que por tiempo, porque, bueno, el torneo acá en Colón ya estaba empezado, no pude jugar acá en Barracas y, bueno, tuve la suerte de jugar en Colonial. Pero sí, un día, el día que vuelvo para acá, me gustaría jugar mis últimos... gastar mi último cartucho acá en Barracas. En la cancha de Barracas. Contame un poco de la historia de esa foto que vi en tu Instagram con Messi, con esa foto de la selección. Ah, bueno, eso fue... ¿Idolo tuyo? Sí, sí. Messi. Sí, es... El mejor. ¿Para vos? Entre él, entre Riquelme y él, uno, viste, va viendo fútbol y siempre trata de ver a los mismos. Yo de chiquito me gustaba ver a Riquelme y, bueno, después cuando apareció él, era locura con él. Imagínate vos tener tu ídolo así, a dos metros como estábamos nosotros y... ¿Cómo salió esa foto? ¿Qué estaba...? O sea, ¿dónde fue eso? Y nosotros teníamos... Fue la selección, bueno, la mayor tenía que jugar eliminatoria y no tenían sparring. Y, bueno, llamaron al presidente Lanús y podía armar un equipo. Bueno, yo en ese momento estaba en reserva y nos mandaron a un equipo, que creo que éramos 11 o 12 jugadores, y nos mandaron a hacer de sparring con ellos. Y, bueno, y el primer día, viste, cuando los ve ahí, vos decís, uno puede estar con estos locos. Es una locura, porque, aparte, son todos jugadores del nivel más alto del fútbol. Y, bueno, y nosotros recién no podíamos sacar fotos uno de los últimos días después del segundo partido. Así que, nada, estábamos todos los chicos, estábamos con ganas de sacarnos fotos. Y, bueno, yo creo que fui el primero porque venían jugadores, en ese momento había muchos jugadores de River también. Y, bueno, viste que los chicos tenían compañeros que eran hinchas de River y eran a los que ellos buscaban. Y, no, yo me quedé sentadito en una esquinita esperando a Messi. Y cuando vino, que él venía, ahí fui todo tímido, el dije si me podía hacer una foto. Y él me dijo que sí, ahí con la mejor. La mejor de todas. La mejor, sí, creo que es la mejor foto que tengo. La mejor de todas. Uli, un sueño pendiente a esta altura, ya con todo lo que pasaste, llegando a debutar en primera, jugando en Lanús, hoy en día estando del otro lado del charco, en la islita, siendo campeón. ¿Qué te gustaría hoy en día como sueño pendiente del fútbol? Y, no, uno siempre imagina un montón de cosas en el fútbol. Cuando uno, cuando es chiquito, siempre sueña que va a jugar en Boca, que va a jugar en un montón de lados. Pero, bueno, después la carrera toma ciertos rumbos. Pero yo creo que un sueño que me gustaría cumplir es jugar en la primera Lanús. Volver al club, porque yo en el club, yo siento que es en mi casa. Después de haber estado casi nueve años y haber estado tan cerca, viste, viste que es medio como que un sueño que me gustaría lograr. Llegar a jugar en la primera Lanús. Sí. Me imagino que te quedó, a raíz de todo esto, una segunda familia futbolera. O sea, debes haber cosechado amigos, conocidos, por todas partes. Gracias a Dios, tengo un montón, sí. ¿Dónde elegirías vivir si no fuera Colón? ¿Te gustaría Malta? O sea, ¿te gustaría en otro lugar que sea fuera de la Argentina? ¿O siempre volverías a tu reírse? No, no, porque si tengo que elegir un lugar donde quedarme, que no sea acá, me quedaría en Malta mucho tiempo, porque la vida es muy tranquila. Está bien que tenés otras costumbres a las que nosotros vivimos, pero es un lugar que es un paraíso, que vos donde mirés hay agua, tu familia vive tranquila. Entonces, si tengo que quedarme con un lugar, me quedaría con Malta. Obviamente, capaz que después tenés Italia, España, que obviamente son mucho más grandes, pero un lugar que me quedaría mucho tiempo es Malta, pues muy tranquilo. Uli, ¿cómo sigue ahora tu calendario? O sea, ahora te vas, bueno, en el corto plazo de dos o tres semanas, ¿y cómo es allá? ¿Ya comenzás el torneo nuevamente? Y ahora tenemos que, creo que entre el primero y, bueno, la primera semanita de julio arrancaremos la pretemporada, y ya después, bueno, este año no hemos entrado en ninguna competición, pero bueno, hay que hacer pretemporada, y después tendremos el torneo por delante, creo que arrancan agosto, mitad de agosto, y, bueno, el torneo y la copa de ahí de Malta. Bien. Bueno, para ir cerrando la nota, te agradecemos desde ya la predisposición, la humildad, las ganas siempre que le pones a todo, desearte desde, bueno, te hablo un poco del público colonense, la mejor, o sea, dale para adelante, sos joven, tenés una vida por delante, y ojalá te vaya muy bien. Quienes estamos acá y seguimos un poco lo que hacés, es muy lindo. Te hago un ping-pong así cortito, como para que más o menos la gente sepa. Club Nacional, hincha de? De Lanús. Hincha de Lanús. Local? Donde estamos sentados. De más está decirlo. Ídolo? Messi. Ídolo de Colón? Gustavo Joblin. Gustavo Joblin. Sí. Persona preferida? Mi vieja. Qué grande. Sí, mi vieja siempre. Una ídola. Bueno, Uli, te agradezco mucho. No, por favor, un millón de gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, ojalá en el corto plazo nos volvamos a reencontrar cuando vuelvas para Colón. Por supuesto, siempre es un placer venir y estar con ustedes y charlar un ratito acá. Te dejo cinco minutos para que le mandes un saludo a quien vos quieras y bueno, un mensaje para la gente de Colón. Más que nada para los chicos, que por ahí están en esto. A los chicos que, bueno, que les gusta el fútbol, que por ahí ven el fútbol por televisión hoy en día, ves todos los partidos. Yo cuando era chiquito siempre soñaba, veía el fútbol y soñaba con estar ahí. Así que, bueno, los chicos que tienen ese deseo también, que primero que no dejen de divertirse, porque bueno, el fútbol cuando te vas haciendo grande tiene un montón de, ¿cómo es que se dice? De responsabilidades, ¿viste? Pero nunca hay que dejar de divertirse, que cada vez que entren a la cancha, entren con una sonrisa y se diviertan. Y más que nada que nunca dejen de soñar. Y que nunca dejen de soñar, pues en algún momento, yo ya te digo, yo cuando me volví para casa, pensé que se había terminado todo y después de dos meses me tocó la oportunidad de irme. Entonces vos no sabés cuándo te va a tocar. ¿Pensaste alguna vez en colgar los botines? O sea, como que ya no llegaba más. He pensado, he pensado. Pero bueno, uno tiene la suerte por ahí de conocer gente y que te llegan a conseguir algún club. Pero bueno, sí he querido dejar. Pero bueno. Por eso, aparte... Siempre es más fuerte el sueño que otra cosa. Más allá de que, obviamente, tu carrera futbolística está muy bien posicionada y hoy estás pasando por un gran momento, sos un gran ejemplo para los chicos que están empezando. Para que, por más que vengas a una división inferior, perdón, y veas que hay un montón de gente y un montón de chicos para que te des cuenta que el sueño y la meta siempre están al alcance de la mano cuando querés lograr algo. Sí, a mí me gusta también venir acá. Siempre veo a los chicos que muchas veces... También acá, que es difícil para mí. Jugar en primera es jugar difícil. Cuesta jugar en cualquier lado. Sea acá, sea en Malta, sea en Buenos Aires. Así que a mí me gusta venir, ver a los chicos que tienen ese hambre de jugar en la primera acá local. Después, capaz que la carrera, por todo lo que vos hagas adentro de la cancha, te lleva a otro lado. Así que siendo acá, siendo acá, en el lugar que le toque, que disfruten y que no dejen de soñar, porque en algún momento les va a tocar. Bueno, Uli, te deseamos lo mejor de parte de todo el equipo. Bueno, representamos todo lo que es UP Deportivo. Te cuento más o menos porque esto es algo que surgió ahora, que bueno, como que quedamos un poquito frenados porque la idea era hacer un programa, viste que lo que es Colón está todo medio como tranquilo, el tema deportivo. Habíamos arrancado muy lindas transmisiones de fútbol desde todas las canchas. Sí, sí, yo seguía en Facebook muchas veces que te aparecen. Pero bueno, somos un equipo, así que le mandamos saludo. En esto está Osvaldo Luciani, bueno, Pipi Farías, que es el relator de los partidos, Cuca, nuestro camarógrafo, y Ulises Portillo, que acá lo tenemos atrás de cámara grabando la nota. Así que bueno, de parte de todo el equipo te decimos gracias, que te vaya muy bien y nos reencontraremos en la próxima visita por Colón. Gracias, Juli. Muchas gracias por la invitación. Suerte. Gracias. 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 Gracias.